¿Qué es la telenovela La Usurpadora? Esta vez, anunció el lanzamiento del nuevo proyecto denominado Fábrica de Sueños, el cual es una antología serial que incluye, 12 títulos, con 25 capítulos, que actualiza y le vuelve a dar vida a algunas telenovelas, que fueron exitosas en las últimas décadas. Telenovelas icónicas como Cuna del Lobo, La Usurpadora, El Maleficio, Rubí, Colorina, La Madrastra, Los Ricos También Lloran, Rosa Salvaje, Corona de Lágrimas, Quinceañera, El Privilegio de Amar, y Corazón Salvaje. En su realización participarán grandes estrellas de la televisión, productores y directores con las tecnologías más modernas, realizando locaciones en la Ciudad de México, New York, y otros países. Las telenovelas conservarán la misma intensidad dramática y fuerza de personajes, pero con un enfoque multiplataforma, con formatos cortos y contextos de actualidad. El proyecto de Fábrica de Sueños acercará a las nuevas generaciones a familiarizarse con los grandes dramáticos de todos los tiempos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.